La ley de inscripción automática y voto voluntario debuta el próximo 28 de octubre. Es por eso que a contar de mañana iniciamos una fuerte campaña de información a la ciudadanía de cara a las elecciones municipales. Se instalarán en las provincias del país los infobotos que funcionarán entre el sábado 13 y sábado 27 de octubre. Los infobotos se irán trasladando por las plazas de las distintas ciudades de las comunas, de las provincias. Cada infoboto estará equipado con computador, internet, impresora para entregar de forma inmediata las fichas con la información electoral de cada persona. Adicionalmente, el infoboto se habilitará desde el sábado todas las páginas web del gobierno con un link que se dirige al sitio web del CERVEL, que es www.cervel.cl. También se reforzará la plataforma telefónica del CERVEL, 800-366-400, donde cada ciudadano podrá hacer consultas acerca de su local y mesa de votación. Adicionalmente, este domingo se lanza la campaña de comunicación denominada Cuando estás informado, ganamos todos. Todas estas iniciativas fueron parte de los compromisos asumidos en las reuniones del 27 y 28 de septiembre con los partidos políticos. A contar de ahora, votar constituye el ejercicio libre de un derecho, pero para hacerlo los ciudadanos debemos estar informados. ¿Alguna pregunta? Relativa al tema. Les presento el infoboto. Les van a dar ahí algunos videos con ese tema. ¿Ese infoboto, secretario, va a estar habilitado en día de la votación y en lugares determinados? No, a partir de mañana, hay un infoboto por provincia, que es este estanque que ustedes están viendo, que va a tener la información de todo el padrón electoral. Lo vamos a ir rotando a partir de mañana hasta el día sábado 27 en las distintas plazas de las distintas ciudades de las respectivas provincias. Cosa que tengamos que una gran cantidad de personas tenga acceso a poder recibir la información. Nosotros sabemos que la creación de un padrón nuevo, como el que estamos estrenando en esta elección, genera incertidumbre. Por lo tanto, queremos facilitar que las personas que no saben en qué local votar o no saben qué mesa tienen, puedan, con la debida anticipación, lograr la información. ¿La campaña publicitaria o los focos, ¿qué otro mecanismo va a utilizar a petición de los partidos políticos y secretarios para informar la población pensada que ya queda nuestra regresiva? Bueno, sabemos que la población se informa los últimos días. La tradición del chileno es dejar al final, ¿no es cierto?, es la preocupación del lugar de votación. Es por eso que a partir de este domingo, exactamente dos domingos, ¿no es cierto?, tres domingos antes de la elección, comenzamos con una campaña en los medios escritos, una campaña gráfica, y a partir del lunes se inicia la campaña radial. Queremos llegar a todos los rincones del país a fin de que las personas puedan conocer a través del link de la página del CERVEL o a través del teléfono 800-366-400 el lugar de votación. Con eso esperamos que todos los electores, los nuevos electores, los 13.300.000 electores, tengan la posibilidad de acceder a los datos claves para el día de la votación.